¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy estoy súper contenta porque estoy enfocándome un poquito al Día de las Madres y quiero que los arreglos de estos videos sean muy útiles para ti. Quiero mandarle saludos a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias, que es muy distinto un like, a presionar una suscripción. Muchas gracias a todos los que han sido fieles, video tras video, estreno tras estreno. De verdad me han hecho súper feliz. El día de hoy estoy así súper contenta porque Floricel tiene esta medida de espuma que es Superblock. Esta es perfecta para nosotros en el caso que queramos hacer arreglos mucho más grandes. Al ser una sola pieza pues nos ayuda a tener mayor sujeción. No tenemos que amarrar una pieza, otra pieza, otra pieza, sino que uno solo nos permite trabajar perfectamente. ¿Y qué crees? El día de hoy vamos a hacer un mega reglote de 100 rosas. Sí, así como lo oyes, 100 rosas. Elegí una gama de color cálida porque a veces a las mamis, no quiero decir todas, pero a veces las mamis les gustan que los naranjas, que los rojos, que los amarillos. Quizá las chicas son un poquito más de rosas, pero el día de hoy vamos a hacer este arreglo bellísimo con rosas, amarillas, terracota, blanco, naranja y vamos a hacer este arreglo bellísimo y quiero decirte grandísimo. Así que no te despegues. En la lista de descripción te dejo a detalle cada uno de los materiales. Así te los describo y a continuación te los voy a mostrar cada uno de los que vamos a ocupar y vamos a poner manos a la obra. Para este arreglo floral utilizaremos superblock de floricel, cuatro tonos de rosa, 25 piezas de cada uno, blanco, terracota, amarillo y este naranja. Plumoso y clavo para rellenar espacios. Pues el paso número uno, como tú sabes, tenemos que perfectamente hidratar nuestra espuma floral para colocarla en la base. A veces me preguntan, Mayra, ¿cómo colocas o qué colocas en la base para que el agua de la espuma floral no la maltrate? Yo te puedo decir que previamente coloqué un plástico dentro, nosotros le llamamos en bonar, no sé cómo tú lo conozcas, bien, bien sellado a los laterales y eso permite que no se moje la madera y nuestra espuma esté perfectamente bien hidratada y retenga suficiente agua. Así que una vez que ya tenemos nuestra base lista, nuestra espuma también, vamos a empezar con nuestras rosas. En este caso yo voy a empezar por el color amarillo, tengo cuatro colores y como saco la altura y los laterales, vamos a sacar la circunferencia que nos da nuestras flores y cortamos en diagonal, ya sabes, y vamos a empezar con un lateral, presionamos, introducimos súper al centro. Calculo una cuarta y esto va a ser mi lateral. Voy por la segunda pieza, corto diagonal y del mismo modo introducimos y trato de dejar la misma distancia que tengo este lado y este lado. Lo mismo voy a hacer al frente y en la parte de atrás. Entonces vamos, colocamos voy a poner aquí, un poquito hacia mí, de este lado, cálculo igual. Lo mismo voy a hacer al frente y en la parte de arriba igual. Esta es la que me va a dar la altura. Le voy a colocar follajes, entonces esta es la que me da la altura. Entonces trato de medir y así es como vamos a empezar a colocar nuestras rosas en color amarillo. El siguiente color que yo voy a colocar una vez que ya tengo estas flores amarillas es el color blanco que va a equilibrar este color vibrante amarillo con los naranjas que vamos a poner. Entonces el proceso que hicimos al inicio es el mismo que vamos a manejar en todo nuestro arreglo. Manejamos uno al centro, damos la altura y lo mismo vamos a hacer con los laterales. Así que vamos a seguir con, aquí ando, con el color blanco. Mira, ya va agarrando esta forma redonda, hermosa y ahora vamos por el tercer color. En este caso a mí me encanta esta rosa que tiene los, la parte de afuera en color beige y el centro es como en este color así café, terracota, naranja, está bellísimo. Entonces vamos a empezar con este tercer color, igual ya sabes el proceso, voy a colocarla lateral. Igual vamos a tomar la medida que traemos y vamos a seguir dándole esta forma redonda y vamos ya con el tercer color. Así que te recuerdo que hay que quitarle las hojas, los pétalos que estén un poquito maltratados a nuestras rosas para que queden así perfectas en nuestro arreglo. Pues mira nada más, ya llevamos 75 rosas. Aquí ya esta combinación se está viendo muy, 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 muy fresca. Vamos a dar nuestras últimas 25 rosas. Este color naranja está súper vivo que le va a dar así como que ese último toque de alegría, frescura. Y vamos a completar con esto nuestras 100 rosas. Así que seguimos el proceso, como ya te dije, cortamos a diagonal, limpiamos nuestras rosas e insertamos a la medida que dé nuestro medio círculo en nuestro arreglo. Así que vamos a dar los toques finales y pasamos ya a los follajes. Y así es como queda una vez que le colocamos este ciento de rosas. Digo, ya se está viendo padrísimo. Ahora solo vamos a llenar estos espacios. Yo tengo este que es el plumoso, tú lo puedes conocer de alguna otra manera. Un poquito de clavo y le voy a poner lenteja. Solamente quiero llenar muy poco los espacios porque una vez que abran todas estas rosas, estás de acuerdo que ahorita están en un botón, pero una vez que abran, no hombre, va a ser esto una cosa hermosa. Así que vamos a colocar el follaje, en este caso el plumoso, y vamos a llenar los espacios como esto, lo voy a colocar, siempre tratando que la rosa quede arriba del follaje, arriba del follaje. Entonces lo vamos a colocar y bueno, ponemos ya los follajes y es lo último. Vamos a terminarlo. Y así es como queda este arreglazo. La verdad está padrísimo. Esta base rústica, estos colores, hace que sea un regalo bellísimo. Incluso se me antojó para un evento, para decorar un jardín. O sea, tiene mil funciones este arreglo. Pero ahora imagínate la cara de una mami, de tu mami, recibiendo este mega arreglo que está padrísimo. Y este super block, la verdad, nos funcionó perfecto. Quiero decirte que en florizelonline.com tú puedes encontrar este blog perfecto para los arreglos de este tamaño. Así que espero que te haya gustado tantísimo como me gustó a mí. Dale like. Si no estás suscrito, ya sabes, presiona el botón de la esquina de suscríbete. Sígueme en mis redes, en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues vamos a disfrutar de este bellísimo arreglo. Cada semana hay un video. Así que no te pierdas el de la próxima. Y nos vemos la siguiente semana. Así que los quiero. Chao. 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 Chao.